¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? El video de hoy es ya una casi tradición en este canal y es de favoritos del mes. Pero antes de empezar, si estos videos no les encantan, necesito que se vayan hasta el final del video porque les tengo que hacer una pregunta muy importante, entonces, si no quieren ver los favoritos del mes, váyanse al final del video, escuchen la pregunta y déjenme un comentario. Si siguen aquí conmigo, entonces vamos a empezar con los 5 favoritos de noviembre. Y el primero es mi favorito de favoritos de creo todos los videos de favoritos que he hecho. Y es que este mes estrenó Digimon Adventure 3, que es la secuela de Digimon y Digimon 2. Lo hicieron el año pasado como parte del 15 aniversario de Digimon y este año empezaron a hacer la producción y todo y habían dicho que iban a hacer una serie, entonces ya se imaginarán, yo me emocioné muchísimo porque de repente piensas como en todos los personajes que veías en las primeras temporadas y decías, son mi infancia, o sea, Digimon era mi infancia, es creo que de mis caricaturas favoritas por siempre. Y entonces sí, cuando supe que iban a hacer eso me emocioné muchísimo. Y luego dijeron que iban a cambiar el formato a películas. Y eso ya no me gustó tanto porque dije, ah, seguro van a ser 2 o 3 películas súper cortitas que, pues no, no está tan padre. Pero, no, resulta que el plan es hacer 6, que duran como 1 hora 20, entonces son como 25 capítulos si lo vemos en un formato de episodios. Y está bastante padre. Justo este mes estrenó el primero, que se llama Reunion. Y para formatos occidentales lo que hicieron fue no pasarlo como películas, sino pasarlo como 4 episodios. Y les juro que, o sea, yo los empecé a ver y sentía esta cosquillita en la garganta y muchísima nostalgia, casi me ponía a llorar. Porque, como les digo, fue mi infancia, entonces es una serie que marcó mucho de lo que yo hice de niño y de las cosas que yo soñaba y de las cosas que yo quería. Entonces sí, cuando empecé a ver estas cosas me emocioné muchísimo. Así vi el primero y tuve que irme a un compromiso. Regresé a mi casa así en la madrugada a ver el segundo, tercero y cuarto sin parar. Súper, súper, súper padre. La animación está súper bonita. La historia es muy padre porque son personajes que los ves cuando eran niños, en las primeras temporadas, y ahorita ya tienen 16, 17. Entonces ya crecieron, ya maduraron un poquito, ya tienen otros intereses. Y entonces hay como un par de problemas de romance, pero como muy light, o sea, no es una cosa dramática. Pero también hay otros problemas del futuro, o sea, que piensan como en qué vamos a hacer después, o que se ponen a pensar en como la destrucción y las cosas que conllevan todos los hechos que han hecho hasta ahora. Y sí, es creo que una serie, película, híbrido, cosa muy bien lograda, que no me decepcionó para nada. De hecho, no tengo nada malo que decir. Ha sido lo más favorito que tuve este mes y creo que lo más favorito de todos los videos que he hecho hasta ahora, hablando de favoritos. Pero sí, está disponible para que lo vean en estos servicios como Crunchyroll. Yo lo vi online, así, literal, lo busqué en internet, así, como con subtítulos y tal, porque está en japonés. Se los juro, si les gusta Digimon, vean esto, no se van a arrepentir. No, no se van a arrepentir. El segundo favorito del mes es un collar que me mandaron de una marca que se llama Mi Moneda. Y Mi Moneda es una marca holandesa que hace piezas intercambiables. O sea, a esta misma cadena yo le puedo cambiar la moneda de en medio para cómo hacerla de acuerdo a lo que quiera ponerme ese día o a cómo me esté sintiendo y tal. Y esta es justo la segunda moneda que tengo y me la dieron este mes. Y me encantó, creo que... o sea, bueno, yo la escogí, pero me encantó. Y Mi Moneda es una marca con la que he desarrollado una relación muy linda porque desde que subí una foto usando la primera moneda que tuve, me empezaron a apoyar muchísimo, me empezaron a echar muchas porras. Y hace poquito incluso me escribieron como de, te vamos a publicar en la revista de Mi Moneda que se va a distribuir en toda Europa y te la vamos a mandar a tu casa para que tú también la veas porque, pues, en México no llega. Pero sí, entonces me emocioné muchísimo y si me siguen en redes sociales ya pronto verán un preview o un algo o las fotos mías en la revista que, pues sí, me emociona muchísimo. Entonces, gracias Mi Moneda y echenle un ojo, está padre, es una marca padre. Favorito número 3 es de una marca que me encanta y se llama Kudali. Y de Kudali ya les había hablado en otro video de favoritos que tengo un suero para la cara que me encanta. Y ahora tengo toda una línea nueva que se llama Resveratrol Lift. Y lo que hace Kudali es que hizo una alianza con Harvard y empezaron a investigar cómo es la producción de Resveratrol en la piel. Nosotros se supone que lo producimos hasta que tenemos cierta edad y luego se deja de producir y por eso es que empiezan a salir arrugas o crates o líneas de expresión o todo eso. Lo que hace esta línea es que te regresa la piel a como debería estar y estimula la producción nueva de Resveratrol. O sea, no te pone cosas que no tienes, sino estimula que tú vuelvas a crear lo que ya hacía tu cuerpo. Eso está bien padre. Y es una línea de cuatro pasos. Es un suero, un contorno para ojos, un hidratante facial que tiene protección solar también, que eso es bien importante. Y una crema de noche. La verdad la crema de noche es la que menos he usado porque se me olvida ponérmela y me quedo dormido. Pero todo lo demás lo he estado usando religiosamente todos los días por este último mes. Y he notado cambios bastante buenos, particularmente, o sea, yo no tengo arrugas y esas cosas, o sea, tengo poquito esta línea de expresión. Se me ha bajado. Y en marquitas de granitos que tengo, que me hacen como sentir un poquito inseguro, pero con esto se me han estado quitando bastante. Y creo que es una maravilla. Honestamente creo que es una maravilla. El favorito número cuatro es una cosa intangible también. Pero este mes fui a la premiere de The Hungry Games Mockingjay Part 2, que es el final de la saga de The Hungry Games. Es la segunda parte de la última novela. Fue bastante agridulce ir a estas cosas porque no es fácil aceptar cuando cosas que te gustan mucho se acaban. Es como cuando se acabó Harry Potter, que yo lo sufrí muchísimo. O cuando se acaba una serie que te gusta mucho, que ya lleva varias temporadas. Es el mismo sentimiento. Estuve bastante impresionado con la película porque me hizo sentir muchas cosas, o sea, tiene mucha acción, tiene muchas escenas muy fuertes. Hasta lloré un poquito en algún lado. Lo hicieron bastante bien. Creo que es una muy buena adaptación de las novelas porque yo he leído la novela y creo que fue una decisión correcta partirla en dos para que se contara un poco mejor la historia. La película creo que ya está en cines en todos lados. Para que por si no la han visto aún, vayan a verla. Y si ya la fueron a ver y lloraron en alguna parte o algo les causó cositas, cuéntenmelo también en un comentario. Y el último favorito del mes es una cosa, pero no se las puedo enseñar. Que fui a un restaurante hace poco que se llama Ojo de Agua, aquí en el DF. Y comí una cosa que se llama Acaí Bowl, que es un platito con frutas. Pero el acaí es esta frutita, es como un berry, o sea, una valla. Y lo que hacen es que lo congelan y como con la pulpa o algo así hacen un, esta como puré que congelado es como un helado. Una maravilla. Y le ponen presas, almendras, plátano, mango, otras frutitas, coco rallado y cosas así. Y eso es el Acaí Bowl, así te lo sirven. Y es súper, súper rico. Es como estar comiendo un postre, pero realmente estás comiendo muchas frutas y estás comiendo cosas buenas. Y Ojo de Agua no es el favorito del mes, es en esencia el Acaí Bowl. Si ustedes saben de algún lugar donde vendan Acaí Bowls que sea diferente a Ojo de Agua porque cuesta casi 100 pesos. Y la verdad es más un poco caro pagar 100 pesos por frutas. Cuéntanmelo en un comentario. Porque me encanta el Acaí Bowl y quiero comerlo en muchos más lados y quiero comerlo más seguido. Muy bien amigos, con esto llegamos al final de los favoritos del mes. Y aquí es donde les hago la pregunta que les dije al principio. No sé si se han dado cuenta, pero este video y el de la semana pasada subieron en domingo en vez de jueves, como siempre lo estaba haciendo. Y creo que me está acomodando mejor hacerlo así porque tengo un poco más de tiempo para editar, para hacerlo mejor. Pero no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Les gusta que suba videos los domingos? ¿O prefieren que siga siendo el jueves? ¿O les gustaría que fuera el sábado tal vez? O sea, lo que ustedes digan, escríbanlo en un comentario. Yo voy a tomar muchísimo, muchísimo en cuenta todo lo que me digan para elegir el día bueno para subir videos. Y ahora sí, con esto terminamos el video. Si les gustó, no se les olvide darme un Big Thumbs Up, que significa el mundo para mí. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que haga, cada semana. Y no olviden también que estoy en redes sociales, estoy en todos lados. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, en todos lados. Los links van a estar en la quejita de descripción y quiero escuchar de ustedes. Quiero que nos sigamos y que seamos amigos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces, les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.